Quiero presentarte el kit de inicio de stamping H la cocedora en esta linda caja personalizada Vas a encontrar varios detalles antes de encontrar todos los productos dentro de ella Lo primero que vas a ver son estas instrucciones de esmalta, raspa, recoge y estampa de cómo hacer tu proceso de stamping También vas a encontrar esta cartilla con una guía útil para antes de comenzar a hacer tu proceso Ahora los dos esmaltes que vienen en la caja son el blanco y el negro Son los más usados pero luego te vas a dar cuenta de todas las posibilidades de color que vas a usar en esta técnica Dentro de esta bolsita vas a ver el raspador y obviamente el estampador Muy importante que seas muy cuidadosa con él, tratar de no tocarlo mucho Si quieres puedes sacarlo del cuerpo plástico y lavarlo con agua y con jabón Dejarlo secar y comenzar a usar Ahora sí te voy a presentar la placa que en este caso es linda primavera Tiene muchísimos lindos detalles que vas a usar sobre tus uñas Vamos a hacer un diseño súper sencillo con estos dos colores Esmalta, raspa, recoge y estampa Realmente repites este proceso en cada una de las uñas También es muy importante que te des cuenta que puedes jugar con las posiciones de las figuras Puede ser en la uña, puede ser sobre la cutícula, en el centro Vamos a usar esta cenefa que es perfecta para el francés También puedes usar figuras de uña completa como en el caso que voy a presentarte en este momento Simplemente esmaltas, raspas, recoges y estampas Este proceso lo vas a repetir muchas muchas veces y te vas a dar cuenta que luego lo vas a hacer con mucha habilidad Luego de terminar simplemente pasas brillo con mucho cuidado de no correr las figuras Y vas a limpiar muy bien la placa La limpias con removedor de esmalte tradicional, sin acetona La secas y la guardas Y aquí está el proceso, espero te guste y disfrútalo mucho